Los automóviles siguen siendo un blanco de la delincuencia, ya sea para reducirlos en piezas, venderlos, adulterándolos o para utilizarlos en la comisión de ilícitos. En menos de 24 horas, la PDI de Linares logró recuperar tres móviles, el primero en Longaví, con la detención de un sujeto y la incautación de drogas. Se logró la detención de un sujeto con diversas causas a nivel nacional por distintos delitos, quien se encontraba oculto en la comuna de Longaví. Al interior de su domicilio se encontró un vehículo que se encontraba en estado de clonación y además a la revisión minuciosa realizada por la detectiva y las pericias respectivas, se logró determinar que correspondía a una camioneta que había sido sustraída en el año 2022 desde la ciudad de Viña del Mar. El segundo con la incautación de dos vehículos con encargo por robo desde una desarmaduría y una mujer detenida. Se logró la ubicación de un vehículo que fue abandonado en la cercanía de una desarmaduría en la comuna de Talca. A la revisión minuciosa de esta y las pericias respectivas se logró establecer que correspondía a un vehículo que había sido sustraído en la comuna de Hierbas Buenas en el mes de abril del año en curso. Se realizó la entrada de registro de una desarmaduría ubicada en el mismo sector, donde además se logró la ubicación de una camioneta que había sido sustraída en un robo con intimidación, denunciado el día anterior. Operativos desplegados en base al modelo de investigación preferente por parte de Fiscalía y la Policía de Investigaciones en el Maule. Hermosos textiles con variados diseños, muebles con estilo, todo con 30% de descuento. Solo en Germany encuentras calidad siempre.